Horóscopo de Virgo para hoy, jueves, 11 de julio de 2024. Los temas profesionales están muy relajados y eso te permite centrarte en asuntos que normalmente está apartados. A veces, muestras demasiado tu lado más caprichoso y eso está haciendo que algunos de tus amigos y amigas empiecen a cansarse de ti. Trata de corregir ese comportamiento. Días propensos a los pensamientos negativos, a la desconfianza y a los celos. Trata de controlar tus reacciones en este sentido, porque pueden minar la relación. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en Videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas.